Las comisiones de gobierno son los diferentes grupos de concejales encargados de un tema específico para la realización de actuaciones en cada área. Tienen la responsabilidad de manejar su sector de la mejor manera logrando acuerdos que redunden en el bienestar de la sociedad ocañera en este caso. En las comisiones se designan concejales de diferentes corrientes políticas para que exista la pluralidad en los conceptos y hacer las propuestas de la manera más democrática posible. Las comisiones se crearon, se conformaron, la comisión naturalmente de presupuesto, la comisión del plan, la comisión de salud, esto lo determinan las mayorías, la coalición mayoritaria en el consejo, cómo quedan estas comisiones, por lo menos yo hago parte de las minorías, a los de la minoría nos mandaron a la comisión de salud, porque es la comisión que menos maniobrabilidad, podríamos decir, tiene dentro de la administración, pero yo estoy pensando con el grupo de compañeros darle un buen uso a esta responsabilidad que nos han entregado, por decirlo de alguna manera. Tengo reunión esta semana próxima con el señor gerente del hospital, con el secretario de salud del municipio y vamos a generar unas iniciativas para que las EPS cumplan con lo estipulado en la ley, para buscar soluciones a tantas problemáticas de salud que tenemos. Por su parte, las sesiones que se llevan en el año no han tenido proyectos por analizar. Sin pena ni gloria, da pena decirlo, valga la redundancia, pero fueron unas sesiones que no tuvieron ninguna trascendencia, no se presentó ningún proyecto de acuerdo, ninguna iniciativa y no se hizo el control político que se debería hacer, se debiera hacer en estas sesiones. Habíamos hecho la solicitud de convocar a algunos secretarios, a algunas entidades, pero la mesa directiva determinó que no iba a ser control político y fuimos solamente a contestar presente y a salir nuevamente. Fueron sesiones únicamente de trámite. Se espera que con la puesta en marcha de las sesiones extraordinarias se llegue a pronto acuerdos y que el ambiente cordial para que los grandes beneficiados de las decisiones del Consejo sean los socañeros.